Quédate aquí, yo voy a ver. ¿Quién es? Soy yo, Liv. ¿Puedes abrir? Don Karaman está aquí. Abre la puerta, Liv. Abre la puerta. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? No es su culpa. Tenía miedo. ¿Qué hacen aquí, Liv? Esto es todo lo que pude pagar. ¿Qué más se supone que podía hacer? Tomen sus cosas. Nos vamos. No vamos a ninguna parte, don Karaman. Por favor. Sin reclamos ni llantos. No oiremos. Liv, ¿podríamos hablar un momento a solos? Hola, dime, Selim. ¿Estás abajo? ¿Llamaste a Selim? Tú ve abajo, Nestlé. Nosotros iremos enseguida. Está bien, bajo de inmediato. Los esperaré afuera. No te ilusiones mucho. No nos iremos con ellos. Ahora ve. No pierda el tiempo, don Karaman. Las cosas ya no serán como usted quiera. Esta es mi vida. El bebé en mi vientre es suyo. Pero yo no. ¿Y qué, Liv? ¿Vivirás en hoteles como este? Eso a usted no le interesa. Nosotras sabemos cuidarnos muy bien solas. Le aseguro que su casa no es mejor para nosotras que esto. Todos en esa casa se han dedicado a engañarme, incluyéndolo a usted. Liv, yo no sabía nada sobre tu mamá. De saberlo, esto no habría pasado. Ojalá me hubiera enterado antes de lo que estaba pasando. Así no estaríamos donde estamos. Ya contraté a otro abogado. Yo mismo me ocuparé del caso. Haremos lo que sea necesario por tu madre. Ya no le creo nada de lo que dice, don Karaman. Ya me lo dijo antes. Liv, Liv. Tienes mi palabra. Sacaré a tu mamá de ahí lo antes posible. ¿Tenemos un trato? No. Liv. Ayúdame, por favor. Tienes que creerme. Ya te lo prometí. Haré todo lo que esté a mi alcance. Por favor. Ya no quiero regresar a su casa. Sí, de acuerdo, no lo harás. Entonces, ¿qué haré? Tengo un muy buen amigo, Celal. Pueden quedarse ahí un tiempo. ¿De acuerdo? Tienes que creerme. Tienes que creerme. Tienes que creerme. Tienes que creerme.